Bienvenidos a un nuevo video mis amigos y amigas del curioso. Karol G está en uno de sus mejores momentos de su carrera musical y hace parte de la banda sonora de la famosa película recién estrenada Barbie, junto a Watati y con S91, que se ha convertido en un hit en las diferentes plataformas digitales. No cabe duda que la bichota es la reina del reggaetón, y aunque a veces ha tenido uno que otro resbalón, no siempre es caída. Pero sabemos que, como toda persona, hemos pasado por buenos y malos momentos en la vida. Así que en este video les contaré los 11 peores momentos de Karol G. Y sin más que decir, ¡empecemos! Número 1. Sufrimiento por Anuel. La bichota sufrió mucho después de su ruptura con Anuel. Durante los años que estuvieron juntos, Karol y Anuel no dudaron en compartir su felicidad en sus conciertos y en las redes sociales. Pero tras la ruptura, la bichota aseguró haber pasado por sus peores momentos de su vida, y en una entrevista Karol G reveló que la separación con Anuel la dejó totalmente desestabilizada, lo que la llevó a cuestionar su nivel de dependencia. Al terminarse la relación, sentí que ya no podía hacer nada y estuve mucho tiempo devaluándome, expresó la cantante colombiana en una entrevista. También confesó que los ataques cibernéticos que recibió durante ese tiempo, empeoró su situación e incluso llegó a no querer nada en la vida. Un desamor en serio te puede destruir la vida, agregó la bichota. En conclusión para Karol G, fue una época muy difícil, y esto quedó reflejado en su último álbum. Mañana será bonito que la misma cantante explica que su álbum describe el doloroso proceso por el difícil momento que pasó. Número 2. Pelea en vivo. Sacamos del baúl de los recuerdos este video del 2012, donde la bichota en sus primeros inicios fue invitada a Match 4 durante su gira a Venezuela y como parte del guión de aquel programa, la actriz Yvette Domínguez menospreció a la cantante en vivo, alegando que no la conoce y que es poco inteligente. Yo no sé ni siquiera quién eres tú. Pues pero discúlpame que no estamos en un concurso del cual es el más conocido. La bichota muy enojada le arrojó agua en el rostro, pero ¿qué creen? Todo fue una broma de aquel programa que dejó muy asombrada a la cantante. Ya, ya, ya acabó. Ya se acabó, nosotros nos vamos, yo no quiero estar acá. Escúchame, yo no te voy a hacer nada malo. Mira, corazón. Ay, mamadita. Estás en Venezuela, en un programa de preguntas y respuestas y en un programa de cámara en disque. Usted cayó. Número 3. La pelea con Anuel y Yailin. Tras la ruptura de Anuel y Karol G, aseguraron que su separación no había sido causada por terceras personas y que mantenían una relación cordial. Sin embargo, el buen inicio de un ambiente se convirtió en un enfrentamiento y fue precisamente la música la cual utilizó para manifestarse. Karol G fue acusada por Anuel por hablar de los aspectos más oscuros de su relación en la famosa canción Mami, junto a Becky G. En esta canción hay frases como Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti, yo que fui buena, y tú que gono, pagándome así. El reguetonero no tardó en responder en sus redes. Yo me río, y después dicen que soy yo el que está estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes. Yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo. Fue la respuesta del reguetonero. En otro de sus comentarios insinuó que estaba callando cosas. Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los están haciendo pensar. Si la gente supiera. Y por si el enfrentamiento no fuera suficientemente desagradable, apareció en escena la expareja del reguetonero, Yailene, quien dedicó unas palabras a Karol. Nadie te ha vuelto a llamar, y tú eres la que está llorando. A los hombres no les gustan las mujeres serias, a los hombres les gustan las mujeres malas. Nadie te ha vuelto a llamar. Nadie te ha vuelto a llamar. A los hombres no les gusta las mujeres serias. A los hombres les gusta las mujeres malas. ¿Por eso la convivió a ofició? Sí. ¿Por eso que la noche se quedó? Nada. En otra oportunidad, cuando lanzó su canción TQG, dejó a muchos sorprendidos por las claras referencias que hizo sobre su expareja. Pero a pesar de que ya había pasado algún tiempo de su separación, Anuel estaba atravesando otra ruptura con Yailene, la más viral. Número 4. Le lanzan un trago en la cara. Una fanática fue duramente criticada por haber lanzado un líquido sobre el rostro de la cantante, pero según las declaraciones de la seguidora, se había tratado de agua. Todo esto sucedió en Provenza, Medellín, el 29 de abril del 2022, mientras la cantante salía de su concierto. Me ganó la emoción, señaló la seguidora, disculpándose en las redes sociales. Ante lo ocurrido, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hizo un llamado de atención a través de Twitter. Número 5. Caída en el arena. Como todos recordaremos o hemos visto este icónico momento, donde la cantante en un concierto en la arena de Miami, debido a un resbalón, descendió más de 10 escalones, provocando moretones en sus rodillas, hombros y brazos. Pero lo más incómodo es que aquella caída evidenció su playback, y muchos criticaron lo ocurrido. Número 6. Enojo con revista. Enojo con revista por haberle deformado el rostro con un exceso de Photoshop. La cantante dejó ver su incomodidad con la revista GQ porque le cambiaron el rostro con Photoshop en la portada de dicha revista. La cantante publicó un mensaje en sus redes sociales, donde señaló que se siente emocionada cuando le propusieron aparecer en la portada de la revista. Sin embargo, dejó claro que no se sentía muy bien con los retoques en Photoshop, pero, aún así, no le hicieron caso. Agradezco a la revista por la oportunidad, porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar claro mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto. Como si para verme bien, necesitaría de todos esos cambios, expresó la cantante colombiana Carol G. Asimismo, Carol señaló que ella está feliz con su cara y cuerpo natural, por lo que no es necesario de las ediciones que les hicieron a sus fotos. Número 7. Anuel rompió su promesa. El reguetonero le hizo una promesa a Carol G, que nunca cumplió, y veamos el video. Amarte y respetarte para siempre. ¿Lo prometes? Sí, te lo prometes ahí. Bien. Adiós. Después de su separación, la bichota le dedicó esta canción. ¿Te imaginas lo mucho que sufrió la colombiana al ver a su expareja con otra mujer, tras poco tiempo de terminar su relación con ella, y para luego casarse con Yailin? Número 8. Rompe en llanto en el escenario. La colombiana no pudo contener las lágrimas, al interpretar uno de sus temas más populares del momento, Ocean, cuya canción lo compuso para su expareja Anuel. Sin duda, fue un momento de mucha sensibilidad para la cantante, y nos preguntamos si esas lágrimas puedan tener nombre y apellido, o simplemente es la emoción al escuchar al público coreando su música. Lo que se puede decir es que, la canción le llegó al corazón y lo mucho que le afectó. Cabe destacar que, en la misma presentación, mientras sonaba el tema china, que tiene colaboración con Anuel, la bebecita hizo el baile de la silla de ruedas, que caracteriza a su expareja. Número 9. Crítica por su aspecto físico. El éxito que ha tenido en su carrera, la colombiana no está exenta de comentarios hirientes con respecto a su aspecto físico, y unos kilos de más que lució en pantalla. Pero hay personas en redes sociales que se enfocan en su aspecto físico y no en su trayectoria artística. Esta situación afectó emocionalmente a la cantante. En una entrevista en un programa de YouTube Molusco TV, Karol G habló sobre el mal momento que vivió con su peso. Yo en la pandemia llegué a pesar 76 kilos, estoy en 62 y ya me puse al día. Yo tengo una condición médica y cualquier cosa que coma tengo saturación de insulina fuerte en mi cuerpo y yo literal me engordo respirando. Fue la declaración de la bichota. Yo en la pandemia llegué a pensar 76 kilos, estoy en 62 ya. O sea, ya me puse al día. Yo tengo una condición médica, cualquier cosa que coma, tengo saturación de insulina fuerte en mi cuerpo, yo literal me engordo respirando. Durante una entrega de un galardón que ganó la cantante en los premios Juventud del 2020, fue su punto de quiebre y expresó lo siguiente. Yo salí, me gané ese premio que me lo entregó Amy Quinn, eso fue muy emocionante. Yo me tenía que cambiar porque yo también presentaba un premio y cuando llego en mi emoción, al ver el teléfono que me gané un premio, yo me encuentro con toda esa mí, tú no sabes todo lo que lloré. Fue lo que reveló la cantante. Recalcó que sus seguidores no les debería de importar su aspecto físico. A la gente no le debería importar cuánto peso porque yo soy cantante, yo no soy modelo y les debería enamorar mi música, no mi imagen, ni cómo me veo y ese día me molestó mucho. En ese momento yo dije a la gente no le debería importar cuánto peso porque si yo soy cantante yo no soy modelo y real. Cuando yo sentí todo eso, dije, la gente no lo va a saber el esfuerzo que hice para bajar de peso. Trabajé muy duro porque dije, no voy a permitir que en la vida yo me vuelva a sentir cómo me sentí ese día. Me sentí horrible, me sentí muy mal, lloré demasiado y ese día dije, no me voy a volver a sentir así. La gente escucha mi música y los debería enamorar mi música, no mi imagen ni cómo me veo. Me sentí muy mal, lloré demasiado pero te lo juro que ese día dije, no me voy a volver a sentir así. Número 10. La caída de Karol G. Como sabemos, la cantante ha tenido muchos tropiezos en el escenario pero este fue uno donde se la puede notar incómoda. Karol G vivió una incómoda situación durante su presentación en Las Vegas mientras interpretaba la canción Mi Mala junto a los cantantes Mao y Ricky, Lali Espósito y Becky G. En ese momento que la colombiana terminaba de cantar el coro de la canción, inicia a retroceder para poder dejar el centro del escenario a la cantante Becky G y sin darse cuenta que detrás de ella había unas luces que le hacen perder el equilibrio y cae de espalda. Una vez en el suelo, Lali Espósito corre a auxiliarla mientras sus compañeros continúan cantando, intentando disimular el incidente. Sin embargo, la bichota mostró un gran profesionalismo al continuar con el show con una incómoda sonrisa al ser ayudada por sus compañeros y posteriormente Lali la animó con una palmada. Número 11. Traición de su mejor amiga. La cantante comenta que fue engañada por su primera pareja y nada más que con su mejor amiga, lo cual Karol Yee ya no puede confiar en nadie. Y ahora ya saben cuál fue la fuente de inspiración para poder componer el tema. Ahora me llama y a ella. La cantante expresa Hoy quiero decirle a ella que si fue así conmigo también lo será con ella. A la bichota sí que le ha ido muy mal en el amor. Y cuéntame, ¿qué momento incómodo o triste por lo que ha pasado Karol Yee te sorprendió más? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video. Si el video te gustó, te invito a que le dé like y si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte también. Esto fue El Curioso y espero que tengas un excelente día.